El que les habla es Oresteres Guzmán Rodríguez Provincia Otusco, Ciudad Trujillo Hoy Intentamente Se busca A dos seres Muy más queridos Que hoy Se encuentran desaparecidos Ella lleva de nombre Lucila Segura Ruiz Y juntamente con mi hijo Marco Antonio Guzmán Segura Desaparecen muchos días En esta ciudad de Trujillo Sin dar rastro alguno Hoy Este humilde Padre de familia Día y noche En las diferentes provincias Ciudades, calles Prendiendo papeles, afiches Buscándolo Esto como secuestro Lo llevan Sin dar punto Donde se debían estar O trata de personas Que debía ser Yo Desde aquí invoco A las autoridades competentes De diferentes provincias Departamentales Y también Como rondas campesinas En nuestros departamentos De nuestra libertad Y departamentos de otros Señores Señores Rondas campesinas Campesinas Compañeros Miren la foto Alegre Hermosa Mi esposa con mi hijo Sola Sola Alegre Pero hoy Otra foto Que me Una foto Que me da En que pensar Triste Sola Con mi hijo No iguala Con esta foto Señores De la ronda Campesina Apóyenme En este caso El número El número de teléfono Para llamar Me pueden ubicar Al 98 9359 977 A ese número Me pueden conectar Es un teléfono De un familiar No tengo teléfono Mi esposa Viene con unos dineros A la ciudad de Trujillo Y se desaparece Por el dinero Quizás Por el dinero Lo hicieron Y si alguno Sepa el paradero Den esta información Y si me piden algo De una recompensa Pideré apoyo Y los daré a ellos Pero que Larguen a mi esposa Y a mi hijo Donde está Y que tenga una información Y que quisiera hablar Juntamente con ellos También En la sección De investigación Criminalística De Vincri Está este caso Ayudándome a buscar Cualquier información A cualquier comisaría Ellos ya tienen conocimiento De que Se desaparecen Mi esposa Se llama Lucila Segura Ruiz Mi hijo Marco Antonio Guzmán Segura Muchas cosas más Que hablar Por este tema Soy un compañero más Integrante De las federaciones De rondas campesinas Y dirigentes También Apóyeme compañeros Y estaré más En coordinación Con ustedes Gracias 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 Gracias